Hola, Delma, ¿cómo estás? Tú has venido con tu mami a CSLI porque tienes 17 años. 16. 16, para cumplir 17, ¿no? Para cumplir 17, eso, este, nada, estás aquí, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en CSLI. ¿Qué hiciste desde que llegaste? ¿Estabas con incertidumbre? ¿Cómo te fue todo? A ver, coméntanos. Primero me hicieron la entrevista y el examen. El primer día, que lo hacen todos los institutos. Y, o sea, de frente, después empecé las clases. O sea, de frente fue la clase de la mañana. Ya. Y en la mañana tengo Listening and Pronunciation. En la tarde, la clase de Academic English. Y, o sea, desde que entré, como que me doy cuenta que los profesores son así más dinámicos, y su meta es diferente, y damos los exámenes y nos sentamos en grupos. Y eso es completamente diferente para mí porque yo vengo de un colegio que es completamente diferente y por eso no quiero volver. No, no, no problemo. Ya, you can do it in English also, ¿no? Ok. Así que fue mucho mejor. Yo nunca he sentado... ¿Estás parte de la equipo? No, 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 no. 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 Sí, ya está. Sí, y son un par de distancia. Sí, pero sí. Sí, perfecto. Entonces, en todo el contexto, ¿qué ha sido tu experiencia? ¿Tú quieres volver? ¡Oh, quiero volver! Sí, quiero volver. Pero en el mes. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay estudiantes de la universidad que vienen desde seis meses, Actually, some of them are going to come In January, February, March For 12 weeks So yeah, it depends on each student How long one stay Perfect, ok Pues muchas gracias Veo que tu inglés ha mejorado mucho Muy fluido Así que nada, bienvenida Cualquier otro momento Y que animes a todas tus amigas de Chiclay A venir No sé si querrán venir a estudiar Bueno, acá tiene que venir a estudiar Y a pasear también Un abrazo, gracias